Estas son dos noticias que vienen en curso y vamos a hablar de ellas en este nuevo video. Bueno, muchísima atención. Los UTIES de Yemen amenazan con destruir embarcaciones de los Estados Unidos en el Mar Rojo. Todos los detalles en breve. Amigos, Rusia ha dicho que va a responder simétricamente si se confiscan los activos en Europa, afirmó este jueves el ministro de finanzas rusos Antonin Sinualov en una entrevista con el canal Rosilla24. China le dice tácitamente a Biden que la isla de Taiwán se reunifica sí o sí. Ya les tengo más información y qué pasó aquí. ¿Por qué el Reino Unido dice que Rusia es una amenaza real para Europa? Detalles sobre la conversación de Putin y Maduro en las últimas horas. Además, vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, lo que es el cacerolazo contra las medidas decretadas de Javier Milei para los trabajadores. Y también vamos a hablar la respuesta por parte de funcionarios del gobierno con respecto a las manifestaciones. Mucha atención porque Rusia lanza un nuevo satélite militar a bordo del Soyuz 2.BM. Esto y mucho más en este presente video informativo que tenemos en nuestro canal Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Los UTIES están sacando las garras con Estados Unidos y han amenazado al país potencia del norte. Les han dicho los UTIES al tío Biden en las últimas horas. No se piensen que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados y que no nos vamos a enfrentar. De hecho, han dicho los UTIES, no les tenemos miedo a los Estados Unidos. ¿Por qué se presenta este cruce de declaraciones amenazantes? Es sencillo, por las acciones que ha tomado el CETCOM en el Mar Rojo ante las acciones de respuesta que han tomado contra los UTIES de Yemen, que han accionado ataques contra embarcaciones que tienen alguna afiliación con Israel o buques comerciales que simplemente llevan comercio o transitan por esta zona para llegar a diferentes países de Oriente Medio, pero que tienen filiación con Israel o con los Estados Unidos. ¿Y quién dijo esto? Que no le tienen miedo a los Estados Unidos es Alep Bamelej al-Huti, que advirtió que los Yemeníes, sobre todo los rebeldes Yemeníes UTIES, han enfatizado que arremeterán contra buques de guerra de Estados Unidos si se llega a presentar algún ataque por parte de los buques de Washington, que esta semana han comenzado su operación diplomática por esta zona para defender los barcos comerciales que transitan por estas costas del Mar Rojo en el sur. Según Maclec, el norte no intenta proteger la navegación del mundo, sino que busca militarizar el espacio marítimo, y en ese sentido, el líder del movimiento Ansarala dijo que un ataque al país de Yemen daría paso a la respuesta con furia de ataques contra los barcos de Estados Unidos en el Mar Rojo que navegan cerca de sus costas, además de que harán lanzamientos de misiles, envío de drones y operaciones militares en el mar. Los UTIES también han realizado ataques a objetivos específicos en Israel. El líder UTI, Al-Huti, reiteró que no se van a quedar de brazos cruzados. Las declaraciones de los UTIES se producen en respuesta a las declaraciones de los Estados Unidos de la denominada Operación Guardia de la Prosperidad, y que fue anunciada este lunes y que integra a 10 países para afrontar de manera conjunta los retos de seguridad en el sur del Mar Rojo y en el Golfo de Adén, con el fin de garantizar la navegabilidad internacional de todos los países y garantizar la seguridad de este plan de la prosperidad para los buques que transitan por esta zona del Mar Rojo. Habrá que hacerle mucho seguimiento a todo esto porque las tensiones han aumentado allí en el Mar Rojo entre Estados Unidos y los UTIES de Yemen, que apoyan a los luchadores, a las milicias de Hamas que luchan allí en la franja de Gaza contra el ejército de Israel. Reino Unido dice que Rusia es una amenaza real y constante para Europa. Es lo que ha dicho Kerstamer mientras que visitaba sus tropas cerca de las fronteras de Vladimir Putin. El líder laborista visitó a los soldados estacionados en Estonia para subrayar el compromiso de su partido con la OTAN y agradecerles por el servicio durante la época navideña. Además de la amenaza militar derivada de las acciones de Vladimir Putin subrayada por la guerra en Ucrania, también existe el riesgo, dice, de otras formas de interferencia por parte del Estado ruso. En igual forma, vamos a revisar qué fue lo que dijo el representante de la Unión Europea para el Mundo. Estamos hablando del señor Josep Borrell, que ha dicho que la lucha es el conflicto que ahora libra rusos y ucranianos que deriva en el rearmamiento del concepto geopolítico mundial y que si gana Rusia, lógicamente cambiarían las reglas del juego. Es lo que ha dicho Borrell, diciendo que si gana Putin, Europa estaría en peligro. Y esto implicaría varios cambios en la dinámica del mundo en general, especialmente los países europeos. Y esta es una de las preocupaciones que trasnochan a Josep Borrell y en ese sentido Rusia representa otros valores y otras ideologías. Así que la Unión Europea no dejará de ayudar en la guerra a Ucrania. Rusia ha dicho y ha hecho el llamado a prepararnos para un conflicto de alta intensidad, aún si llega el nuevo presidente que le da el margen para llegar a Donald Trump por ahora o el que llegue a la Casa Blanca. Rusia llevó a cabo con éxito el lanzamiento de un cohete portador de un satélite militar. Estamos hablando del cohete Soyuz 2.1B de Rusia. El satélite ya hace parte del sistema ruso del control del espacio, dijo el Ministerio de la Defensa de Rusia, que fue lanzado desde el cosmódromo de Preseks en la provincia de Alcájel. Despegó hoy a las 11.48 hora local, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, que emite este comunicado en las últimas horas. Noticias del Mundo Y de otro lado, los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Rusia, Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica este jueves, con la finalidad de expresar su voluntad política de afianzar la cooperación multifacética a todo nivel. En un comunicado publicado por el canciller venezolano, Iván Gili, informaron sobre la llamada entre ambos mandatarios que repasaron el excelente estado de la relación bilateral que mantienen así como la hermandad profunda que caracteriza la asociación estratégica entre ambos países. Según dice el escrito, Putin expresó los buenos deseos para ambos pueblos para el próximo año y resaltó la importancia que tendrá lugar la suscripción del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación que el presidente ruso instruyó firmar en noviembre pasado. Este tratado, según el documento difundido por la Cancillería venezolana, define la voluntad política de afianzar la cooperación multifacética en todo nivel. En la conversación entre ambos mandatarios también se expresó el valor otorgado por Rusia a la voluntad de Venezuela de unirse como miembro pleno al mecanismo BRICS. Los jefes del estado coincidieron en la importancia que han tenido con la Comisión de Alto Nivel Intergubernamental, la CIAN, y expresaron la voluntad de acompañar esta agenda de intereses comunes a través del desempeño del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la UNO con la finalidad de construir el orden multicéntrico, inclusivo, justo y democrático, respetuoso con las normas del derecho internacional universalmente conocidas. El comunicado del Kremlin al respecto destaca los enfoques comunes a la formación de un orden mundial multipolar justo y el rechazo a las sanciones ilegítimas y la injerencia de los asuntos internos de los países. Vladimir Putin abogó también por una solución político-diplomática en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, mientras su par venezolano le informó de las recientes conversaciones sobre la región del Ezequivo con el presidente guyanés Irfan Ali. El líder ruso también dijo que Moscú seguirá apoyando su esfuerzo del mando político venezolano para fortalecer la economía y la seguridad nacional. En noviembre pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Larroque, mantuvo reuniones con su homólogo de Venezuela. En este encuentro, el canciller ruso destacó que Moscú y Caracas tienen una dinámica de contactos muy buena con diálogos basados en la confianza. Vamos a arrancar con información, amigos. Rusia va a responder simétricamente si se confiscan sus activos en Europa, afirmó este jueves el ministro de Finanza ruso, Antonin Sinualov, en una entrevista con el canal Rosilla24. Cito las palabras que ha expresado el funcionario. Está advirtiendo, ojo a lo que está diciendo desde el gobierno de Rusia, que si se toma tal decisión, seguirán una respuesta absolutamente simétrica por parte de la Federación Rusa. También tenemos suficientes activos que están congelados aquí en Rusia, que también están en las llamadas cuentas C. Estas son nuestras obligaciones sobre los valores dividendos, los que constituyen nuestras obligaciones con contrapartes extranjeras de países no amistosos, detalló Sinualov. Recientemente, The Washington Post reportó que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaría intensificando sus esfuerzos para convencer a Occidente de transferir a Ucrania activos rusos congelados. Sin embargo, los intentos de utilizar tales activos podrían amenazar a los países occidentales con enormes obstáculos jurídicos y financieros, escribe el periódico. Desde el Kremlin, ya han destacado en reiteradas ocasiones que considerarían ilegal la confiscación de los activos. Así, el presidente ruso Vladimir Putin expresó que robar los bienes de los demás nunca benefició a nadie. Es la advertencia que está emitiendo en las últimas horas desde el Kremlin hacia Occidente sobre los pasos que se van a dar para la confiscación y la respuesta que sería restriproca por parte del Ejecutivo en Moscú. Esta información se está registrando en Argentina a esta hora. Todo por cuenta ante el decretazo del presidente Javier Milei, después de derogar, dejando casi desprotegidos a los laboristas y trabajadores y al pueblo, como ustedes lo están escuchando. Han salido a las calles a hacerle enfrente a estas sanciones o paquetes de decretos presidenciales. Desde las horas de la madrugada, la gente viene rodeando el Congreso porque no quieren que esto sea aprobado y que esto no sea, bueno, sancionado por el Congreso en Argentina y que obviamente todo lo que ha ordenado el presidente Milei no se convierta en leyes de la República. Aquí uno de los apartes de lo que son los nuevos lineamientos que propone Milei, el cual ha dado paso a esta huelga de los trabajadores. 22 años atrás a declarar un estado de sitio de facto, porque no han podido mandar al Parlamento. La ministra lo está haciendo de hecho, con razias, con ataques a los manifestantes, con hacerle abrir los bolsos a las personas que se manifiestan. Es decir, claramente estamos frente a un intento de estado de sitio. Se limita el derecho a la huelga. Los trabajadores serán sometidos a un mayor periodo de pruebas antes de ser contratados. Se reducen las indemnizaciones por despido. Los alquileres se pactarán libremente y en dólares. Los servicios médicos privados podrán aumentar precios cuando quieran. Las empresas públicas serán privatizadas. Y estos son algunos de los aspectos más controvertidos del decreto de la necesidad y urgencia que el presidente de Argentina, Javier Milei, dio a conocer el miércoles en la noche y que fue respondido con cacerolazos en las calles solo 10 días después de haber asumido el poder. Han salido a manifestarse en contra de Milei desde todo el país y hay inconformismo porque se pretendió meter decretos 300, estamos hablando, en el cual, según los expertos, venden el país y se deja al descubierto a los trabajadores de la inversión extranjera, la venta de activos del Estado, quitar el derecho de las fuerzas de los trabajadores y quitar los subsidios, subir tarifas de los servicios, meter miedo y represión para evitar las protestas, además de que la deuda privada sea al sector público. Uno de los apartados más controvertidos del decreto, que consta de 366 artículos, es el referido a una ambiciosa reforma laboral que cercena los derechos de las y los trabajadores. Por ejemplo, limitan el derecho a una huelga en actividades consideradas como esenciales, ya que exigirá que garantice la prestación de por lo menos un 50% del servicio. Esto incluye, entre otros, los sectores de salud, farmacia, transporte y distribución de medicamentos, agua potable, gas, combustible, energía eléctrica, telecomunicaciones, aeronáutica comercial, servicios aduaneros y educación en todos los niveles. En el caso de las actividades de importancia trascendental, como el transporte de mercancías, servicios de radio y televisión, siderúrgica y producción de aluminio, industria química, cementera minera, alimenticia, de materiales de construcción hotelera y gastronómica, los decretos y aeropuertos, correos y bancos deberán garantizar el 75% del servicio. El decreto modifica la ley para aumentar de 3 a 8 meses el periodo de prueba de los trabajadores antes de ser contratados con todas las prestaciones de ley, lo que beneficia al empleador que durante ese lapso no tiene que cubrir los derechos laborales que incluso pueden cesar la relación sin ningún tipo de indemnización. En ese sentido, también se elimina el derecho a la doble indemnización que rige actualmente, incluso en relaciones laborales no registradas o efectuadas de manera eficiente, lo que favorece la contratación precaria o ilegal. Por otra parte, la reforma laboral crea un fondo de indemnización con la remuneración del asalariado, que podría ser superior al 8,0% de sus percepciones. Para ello, el empleador podrá contratar un sistema privado de capitalización, lo que en los hechos implica la privatización de las desvinculaciones por mutuo acuerdo en un esquema que reduce el monto de las indemnizaciones. Al parecer, hay mucha más gente de cuando mi ley tuvo su posición presidencial. Y esto indica, según lo están anunciando centrales obreras, dará un paso importante a un paro nacional y puede dificultarle el mandato que apenas lleva no menos de un mes al derechista Mirey y que quiere quitarle gran parte de los derechos a los trabajadores en Argentina y que han salido con furia a las calles a manifestar su descontento a pesar de la presión que se ejerce de las autoridades para reprimir cualquier signo de expresión. En otros aspectos, tenemos estos decretos, la posibilidad de firmar contratos de cualquier moneda extranjera que abarca no solo los alquileres, sino todo el tipo de contrato, los que hallan el camino para la dolarización de la economía que Mirey prometió durante su campaña. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta. Esto es lo que dice uno de los artículos. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Sea uno de curso legal en el país, el deudor solo se libera si entrega las cantidades prometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes, establece uno de los artículos. También aquí habla de la desregularización que impacta los servicios de salud, ya que permite a las empresas privadas, conocidas como prepagas, que incrementen las cuotas mensuales libremente y sin control del Estado, como si ocurriera hasta ahora. El decreto también confirma el cambio de estatus legal de las empresas públicas, que ahora pasarán a ser sociedades anónimas que podrán ser privatizadas, lo que fue otra de las promesas de campaña del presidente. La medida también afecta a las compañías que administran los trenes, medios públicos, radio nacional, televisión pública y agencia Telam, la empresa argentina de soluciones satelitales Arsat y la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, entre otras. Tremendo lo que está pasando en la Argentina y estaremos pendientes de toda esta información para ustedes amigos de Noticias Internacional del Mundo y de Noticias de Última Hora. El presidente argentina Javier Mirey descalificó las protestas que estallaron con tal de que todo de necesidad y urgencia que anunció el miércoles por la noche. Esto han dicho desde el gobierno, el mandatario, en una entrevista con Radio Rivadavia. Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo. Están abrazados al modelo que los empobreció, pero esa no es la mayoría de Argentina. También advirtió Mirey que en los próximos días dará a conocer otras iniciativas que transforman de manera radical la sociedad del país sudamericano. Les aviso que hay más, afirmó en medio de la atención social privada, por las medidas que anunció sin haberlas presentado al Congreso. Por su parte, Federico Stuttner, que era asesor de Mille y autor del DNU, se burló, se jactó de las personas de manera espontánea y masiva que salieron a protestar contra ella con sartenes y cacerola luego de que se anunciaran las más de 300 nuevas leyes allí en Argentina. Estaremos muy pendientes de la información a través de nuestro canal y seguiremos monitoreando todo lo que está sucediendo allí en Argentina.